Y bueno, acá hay una vitrina que hablan también del fútbol Fussballes acá Y tienen todo decorado con estas famosas florcitas que se cuelgan hasta los perros le ponen eso, imagínate como collares de flores con los colores de la bandera de Alemania sombreros banderas banderines chalinas a ver cuánto cuesta una chalina $9.95 una bolsita $4.95 la pelota wow $139 ¿qué tal? está acá, en pleno centro frente a esta iglesia hermosa que es la iglesia de San Pedro del año 1300 este es el centro de Hamburgo y allá está el Rathaus que ya varias veces he hecho videos pero te lo muestro por si acaso si no lo conoces y esta es la tienda Sport Check de Adidas acá Adidas le decimos nosotros pero acá es Adidas fíjense es la timeline de la iglesia de San Pedro y la fila de San Pedro que es la timeline de San Pedro te fromarece Gracias.